Bueno, en este video les voy a enseñar, o mejor dicho les voy a mostrar cómo se hace el punteo de Espérame entre palmeras, al estilo de Roel Pérez, ya que también Vallené o 50 José Lito o algo así cantaba la misma versión en cuestión del punteo en guitarra. Esta canción es un poquito difícil para muchos, pero se van a dar cuenta que si persisten se les va a hacer más fácil cada día. Ahora mismo voy a hacer punteo fluido, no voy a detallarlo, pero dependiendo a si les gusta o no les gusta, dependiendo de sus comentarios voy a hacerlo más detallado para que se lo puedan aprender. Una de las cosas en la guitarra que deben de tener en cuenta es que si quieren aprenderse un punteo no lo van a lograr de la noche a la mañana, todo en la vida necesita dedicación. Incluso yo para poderme aprenderse un punteo necesité dedicación. Entonces ahí se los paso a ustedes para que se lo aprendan. Ahí va. La segunda parte. Espero que les guste. ¡Suscríbete!